Gracias por ver el video Colombia tierra querida, digno de fe y alegría Cantemos, cantemos todos, digno de paz y armonía Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida Pero cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida Sí, sí, Colombia Sí, sí, Caribe A mí de un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis calles y el anís de mis montañas No me den trago extranjero, que es caro y no sabía bueno Por eso es que yo prefiero lo de mi tierra primero No me den trago extranjero, que es caro y no sabía bueno Por eso es que yo prefiero lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Colombianos, levanten todos la mano Y vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar mujeres! ¡Vamos a bailar mujeres! ¡Vamos a bailar mujeres! Sí, 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 Colombia Sí, sí, Caribe ¡Colombianizas de colombiano! Yo me llamo Cumbia Yo soy la reina Por donde voy No hay una cadera Que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena Como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas Que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas Que besa el sol Como soy la reina Me hace la corto y no violín Me enamora un piano Me sigue un saxo Y oigo un clarín Y toda la orquesta Forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Y bailo feliz Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Y bailo feliz Yo nací en las bellas Playas caribes de mi país Soy la tranquillera Cartagenera Yo soy de aquí Soy de Santa Marta Soy monteriana Pero eso sí Yo soy colombiana O tierra hermosa Donde nací Yo soy colombiana O tierra hermosa Donde nací Y yo soy la cumbia Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Y bailo feliz Y soy colombiana O tierra hermosa Donde nací Paraco tira bala Que río tira bala Que lindo tira bala Mi gente tira bala Paraco tira bala Que río tira bala Que lindo tira bala Mi gente tira bala Y mi machete Ya no roce en el monte Y mi machete Ya no roce en el monte Que me fiaran una cuarta de plátano, cuando se había visto Que me fiaran una cuarta de plátano, cuando se había visto Y si no me abismo, hay que baje Cristo Y si no me abismo, caramba, hay que baje Cristo Baraco tira bala, guerrillo tira bala, el hilo tira bala, mi gente tira bala Baraco tira bala, guerrillo tira bala, el hilo tira bala, mi gente tira bala Y mi machete ya no rosa en el monte Y mi machete ya no rosa en el monte Yo le dije a Sofonía, coge tu mujer y tu cría Que se pierda lo que se pierda, que yo corro con la mía Que se pierda lo que se pierda, que yo corro con la mía Y mi machete ya no rosa en el monte Y mi machete ya no rosa en el monte Y que un canal están planeando, nos vienen engacuzando Y que un canal están planeando, nos vienen engacuzando Negro con negro peleando, sin tierra nos están dejando Negro con negro peleando, sin tierra nos están dejando Paraco tira bala, guerrillo tira bala, el indio tira bala, mi gente tira bala Paraco tira bala, guerrillo tira bala, el indio tira bala, mi gente tira bala Que los vieron por y yo, que los vieron pantanando Que los vieron por y yo, que los vieron pantanando Como hormigas y iban saliendo, ahí la chuma se está metiendo Como hormigas y iban saliendo, ahí la chuma se está metiendo Baraco tira bala, guerrillo tira bala, el indio tira bala, mi gente tira bala Baraco tira bala, guerrillo tira bala, el indio tira bala, mi gente tira bala Yo tenía mi canoa amarrada en la cabecera Y se vino la creciente, agua abajo se fue y me pesa Y se vino la creciente, agua abajo se fue y me pesa Ay, ay no señor Ay mi canojita Ay mi piraguita Ay no señor Que la coge el cura Porque yo El gobernador Ay no señor Díganle a Diomedes Porque yo Que la coge Parqueo Ay no señor A la Fiscalía Porque yo A Julián Barbita Ay no señor A Juana la Loca Porque yo Díganle a Pastrana Ay no señor A Rosa Meneo Porque yo Díganle al Senado Ay no señor Ayer Merenciana Porque yo Que la coge el Banco Ay no señor Que la coge el Brujo Porque yo Que la coge el Brujo Porque yo Ay no señor Ay no señor Díganle al Alcalde Ay Ameriquito Ay sí señor Ay mi canojita Cómo no Díganle a Charini Ay sí señor Ay díganle a Charini Cómo no Que repite el Paisa Ay sí señor Que se quede el Paisa Cómo no Que se quede Uribe Ay sí señor Que repite Uribe Cómo no Ay déjeme Uribe Ay sí señor Que repite Uribe Cómo no Que se quede Uribe Ay sí señor Ay déjeme al Paisa Cómo no Ay mi canojita Ay sí señor Ay mi canojita Ay sí señor